Hola y bienvenidos al siguiente episodio de Pokémon Pass Bloke 4 Vale, en el primer episodio hicimos alguna que otra captura Algunas emisiones que a poco, pero lo importante es que tenemos un girador shiny No creo, vale, que lo podamos llegar a usar mucho básicamente porque hasta que aprendan ataques buenos Pero oye, yo me conformo con eso También fuimos a capturarlo, aparte de capturarlo, tenemos que acabar con lo del Team Rocket Que es lo que vamos a hacer y ya ir al gimnasio Voy con un vídeo de primeras, no quiero que levelee mucho, vale A ver también si me encuentro con algún objeto que sea bueno Vale, por aquí no me detecta, pero por aquí sí Y seguramente tenga que pasar, entonces voy a luchar ya Voy a escoger el part power para que no se haga muy pesado Voy a hacer un poco resplandor porque no sé lo que puede tener Pero da igual, ahora sí que sí, un poco resplandor No creo que lo aguante, perfecto Me da bastante experiencia, a ver si aprende algo Rápidas, uy rápidas, la que te vas a llevar rápidas La que te vas a llevar, vamos a sacar al Nido Queen, vamos a hacerle un Tierra Viva y adiós Perfecto, rápidas, muerto, ah bueno, pa' mi huerto Va por yo, vamos a seguir porque tengo con el mío rayo Así que con el mío rayo, a ver si lo debilito de un golpe Yo diría que sí, sí, efectivamente lo debilitamos Y casi subimos a nivel, bueno un Odis 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 lo malo es eso, que no tengo ahora nada, pero bueno Odis Odis No tengo nada para matarle, no Bueno, tengo a rampartos con aerochorro, la verdad En realidad sí que tengo Aerochorro que estoy poblado es súper eficaz Aunque sea por el lado especial, debería matarle, efectivamente Perfecto, bien Y ahora que un mío está el 32 Vamos a mover al Nido Queen, creo que está en sobre el 32 Antes de ir a la gimnasia, en el gimnasio llegar al líder a nivel 33 Vale Antes de continuar, quiero ver si hay en plan objeto Vale, ahí hay un objeto muy bonito, la verdad Que me interesa bastante cogerlo Entonces vamos a luchar contra este para Pues para que pueda conseguir el objeto Porque igual yo que sé, imagínate que es un revivir máximo Que por cierto, si encontramos un revivir máximo Básicamente es una vida extra Y podemos revivir a uno, vale Entonces está bastante, bastante bien Vamos a darle un T-Reviva al Rattata a este No lo voy a aguantar porque sus estadísticas de diferencia son más malas Llevamos Roserade, Roserade no tengo nada contra Roserade Sin embargo Bueno, sí que tengo algo contra Roserade Tengo a Rampardos El cual va a hacerle otro a Erochorro A no ser que falle, Anticura, me da igual porque no me va a curar Erochorro, ahora sí que sí Perfecto, acabamos con él Lefei Ball Seguimos porque esta generación es tipo normal El Clefei Ball es quien un fuerza bruta Debería ser más que suficiente Para acabar con su vida Y ya acabamos, vale Perfecto Vamos a, ahora sí, a cambiar de Pokémon Vamos a poner Aquí a los de primera A ver también que aprende Que me interesa bastante A ver qué aprende Vale, a ver qué objeto es ¿Puedo cogerlo? A ver que estaba Estaba una cuadrícula más Va a revivir Sí, sí Va a revivir Esto lo voy a poner ya O sea, lo voy a poner por el chat del tirón Lo voy a poner Del tirón, o sea, lo voy a poner ya Lo voy a poner, tío Lo voy a poner Revivir Agente de más revivir Donde El Team Rocket Como Como el Team Rocket Como Según las Normas Bueno, da igual Lo pongo después Lo pongo después Pero tío Más revivir Tío, más revivir Esto es perfecto Esto nos Hace que se nos matan Lo que sea Que dé totalmente igual Eso Es una oportunidad Más revivir, tío Tío, qué suerte Que he tenido ahí Perfecto 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 Vale, pues vamos a ir A continuar por aquí Y esto no sé Vale Elect Voltor Vamos a luchar Contra los Voltor Vamos a hacerle Mira, disparo de moda Quería hacerle fuerza No sé por qué Picotazo Bueno, da igual Por fuerza tampoco tiene nada No pasa nada Vamos a hacerle ¿En serio, tío? Va Vamos a tener que estar yendo así Todo el rato Porque la verdad No me gusta mucho La verdad Vale Vale, seguimos Roca Entonces Ah, vale Que salen varios Pokémon Vale Vamos a seguir con fuerza Vamos a seguir matando A todo lo que se nos encuentre Por nuestro camino Podríamos subir ¿No? Aquí, es verdad Ahora que pienso Sí Aquí tiene que haber un objeto O algo Porque si lo tapan Algo importante tiene que haber Así que vamos a seguir luchando A ver Lanturn Está bastante, bastante bien Le puedo hacer un Un sorpresa Lo primero Para Para complicarle la vida Y ahora un fuerza El sorpresa me gusta Porque con Puede ser bastante útil Voy a cambiar Y voy a sacar a Pepinillo con su onda voltio A ver Que lo hace Pepinillo, onda voltio Aquí está Onda voltio Perfecto 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 Ya está Vale, perfecto Vamos a ver Aquí vienen varios Es verdad Venían Ya no me acordaba Antes estaba grabando La primera parte Y no me acordaba La verdad Aquí que vamos a hacerle Pues un puerta Porque podemos Porque podemos Joder lo que reviento Ahí Shinks Vamos a seguir luchando Porque debería ser más rápido Y le vamos a quitar Bastante, bastante vida Con el puerta Perfecto Vamos a cambiar Para el blast Ahora sí que sí Vamos a cambiar A A Pepinillo Para hacerle otro onda voltio A ver Si lo podemos matar fácilmente Bueno, sin querer le he hecho Free a Dragon Pero da igual Ahora sí, onda voltio Aguante, da igual Onda voltio Perfecto Golpe crítico Wow Ahora le vamos a hacer Un paranormal Simplemente para eso De ahorrar un poco de pepes Pero nada más Yo voy a intentar Ayuno a ver Vale, perfecto Ya, vale Se ha acabado Vale, objeto, objeto No hay más objetos por aquí Tiene que haber algo más Pero bueno Vamos a coger Pañuelo rosa ¿Qué coño hace el pañuelo rosa? Eh, no sé lo que hace Pañuelo rosa Aumenta la aducción Vale, nada Vale, pero aquí Hay algo más también Así que vamos a ir a ver Que podemos luchar Bien Lantur Un fuerte Deberíamos acabar Con su vida Fácil y rápidamente Perfecto Buitel Eh, vamos a seguir Con Buitel Vamos a hacerle un sorpresa Porque Ah, no Ha fallado el sorpresa Es verdad Porque es en el primer turno Solo, es verdad Vale, pues ya está Perfecto Ah, aquí son tres Ahora Fuá Vale Vamos a hacerle otro Fuerta Y vamos a ir ahora Para curar Porque aunque no nos han quitado Mucha vida Quiero restablecer los PPs Sings Vamos a seguir utilizando Porque podemos Si no por otra cosa Vale Fuerta Acabamos con su vida Blastoise Vamos a seguir A ver cuánto vida Le quito con un puerta Quiero overre Vamos a hacer un hierbalazo Vale, bien Hierbalazo me gusta Porque puede ser bastante bueno La verdad Pero bueno Hay objetos por aquí O algo, tío Tiene que haber un objeto O algo, ¿no? Ah, no Esto es para Para ir por donde he venido Bueno, da igual Da igual Vamos a curar Así que sí Vamos a curar Que necesito curar Reestablecer PP Si es que me deja pasar Por favor Vale Vamos a curar Y vamos a hablar Bien ¿Quieres que se reponga? Sí Vale Lo bueno Es que al menos Estamos consiguiendo Bastante dinero Que va a venir Bastante, bastante bien Recuerda No podemos pasarnos De nivel 34 Ojalá que Mirad Y aquí ya nos llega A aprender Danza Dragón Alguna burrada de esas Y Buah, GG Me he equivocado de sitio Tenía que ir a la casa A la casa Perdonadme Pido disculpas Por cierto Está todo bien Porque no te lo he configurado Vale, bien Está todo Vale, todo se graba correctamente Vale, bien Tenía miedo de una cosa Vale, que ya contaré más adelante Pero bueno Vale, como he abierto el atajo Pues ya lo vamos a aprovechar De paso Vamos a ir por aquí A ver Y vamos por aquí Vale Hay un teletransportador Que no sé lo que hará La verdad Vale, bien ¿Estás bien? Si te lo pongo Están tan debil y cansado Esto me da un poco De medicina Coño, si ya me curaba él Vale, hay más objetos Por lo que veo Pero antes Me da curiosidad ¿Qué pasa si me voy por aquí? Ah, me devuelve al inicio Amigo Me devuelve al inicio Vale, vale Vale, vale Vale Vale, entonces Esto simplemente es para No pasar por este Tramo donde te salen Pokémon salvajes Que por cierto Son Pokémon salvajes Podría haber capturado Bueno, da igual Todos los Pokémon Tienen una caca Así que no pasa nada A mí no pasa nada No pasa nada Eh, por aquí Había un objeto Que hemos cogido Creo, ¿no? Por aquí hay algo Si hay algo Vale, vale La puerta Vale Una contraseña Necesitamos Vale Wingu Le vamos a hacer un puerta Que le va a reventar En principio No debería haber Muchos más problemas Wingu Tiene cuerpo llama Tío Tío, me estás Me estás jodiendo, ¿verdad? Que tenga cuerpo llama Contagiados Eso es muy, muy peligroso Vamos a irnos Ya de ya Vamos a volver a curar Lo siento que cubre tanto Pero es que Cuerpo llama En un Pokémon Que ataca por el lado físico No me la voy a Jugar, ¿sabes? Vamos a curar Vale, bien Yo he perdido el Max Revivir Me ha encantado eso Porque ahora Si nos debilita uno Por caso sin querer O algo que sea Pues Podemos Recitarlo Está por aquí En el Raval Revivir Aquí está Más Revivir Vale, bien ¿Por dónde vamos? Es en las once, vale Fuerza, surf, vuelo y tal Truco, fisura, deseo Por ahora nada Pero lo malo es como tenga Que depende de qué Pokémon Tenga los rivales En los cuates del Shodon Porque ya os igual No va a poder hacer mucho Pero bueno Aquí ya la hemos cagado Así que vamos a huir Aunque no parece Que estén randomizados Así que nada Vamos a seguir huyendo Perfecto Vale, tipo veneno Se nos ha venido uno de tipo veneno Un Winding Da igual Nosotros vamos a huir Como si no hubiera un mañana Ahora sí que vamos a continuar Bien Vale, vamos a continuar Por aquí Tenemos una contraseña Entonces tenemos que seguir bajando Y creo que tenemos que luchar Pero si no hubiera un poco veneno de una contraseña Necesitamos una contraseña, ¿vale? Necesitamos una contraseña del despacho del jefe, vale, bien Objeto, 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 objeto Y es... Colmilla agudo, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? El nombre suena bien, pero no sé lo que hace ¿Puedo hacerlo? Se lleva un Pokémon Cuando llegue a un rival Puedo hacerle retroceder Me gusta, me gusta No sé a quién ponérselo, pero me gusta bastante Bastante, bastante Por ahora no se lo voy a poner a nadie, pero me gusta Me gusta, me gusta, me gusta Es probable ya de retroceder a todos los Los objetos, así que bien O sea, con todos los tokens, así que bien Doble filo, ¿vale? No sé si estará randomizado Realmente el doble filo, supongo que sí que sea Doble filo, sí 120 También llega al agresor, pero es que me puede servir Mucho para el combate de Shodown, eso os lo digo ya Vale, hay muchos objetos por aquí Me interesan Un combate, vale, bien Tengo un combate, perfecto Snorunt, vale, le vamos a hacer un puerta Debería ser más que suficiente Para acabar con su vida 300 de vida, perfecto O sea, 300 de experiencia, perdonad Vale Vale, vamos a... Tenemos dos objetos, dos por uno Piedra hoja para evolucionarlo Cosa que no nos interesa ahora mismo Y... F... ¿Qué es eso? Ah, flauta blanca Aumenta las probabilidades Me estás... Lo siento, pero no me interesa La verdad, no me interesa Pero luchamos contra este Que sin querer Nos lo hemos... Pasado, pero bueno Hacerle puerta A ver, espero que no tenga punto tóxico O algo de eso Pero acabamos con él fácilmente Vamos a ver... Por dónde... Cómo podemos acceder por él A ver, podemos ir por... Vale Vale Vamos a decir una cosa Que vais a ir por aquí A esta sala Porque tiene pinta de ser importante ¿Vale? Se acabó Vale Vale, no quiero luchar Contra mucha gente La verdad Pero es que tengo que hacerlo Para encontrar la contraseña Que si me la he saltado ya o no Pero bueno Blastoise vamos a seguir luchando Simplemente para hacerle Un fuerza Que debería matarlo Ah, no, pero da igual No me envenenas Vale Voy a arbalazo Debería de matarlo Sin muchos problemas Perfecto 990 de potencia Perfecto Retroceso ¿Qué hace retroceso? ¿Y cuánto me he saltado? Esto no me interesa Vale, nada Nada No me interesa No prende retroceso Vale, bien Vale, bien Vamos a seguir Lo mejor... No, vale Vale, bien Roserade Vamos a seguir con fuerza Que por cierto Ya es nivel 32 Vamos a evitar usarlo Mucho más Agro, vamos a seguirlo Porque tenemos una cosa llamada Hierbarazo La cual debería de ser más que suficiente Para acabar contigo Efectivamente Perfecto Vamos a cambiar de Pokémon Vamos a ir con Rampal Con Pepinillo Ponerlo aquí a nivel Vale, no ha habido contraseña Mal Vamos a ir A subir por aquí A ver Vale, pero aquí hay una persona Por aquí no se puede pasar Esa es lucha obligatoria Vale Vale Es lucha obligatoria Y me está Empezando a preocuparlo De los niveles Pero bueno Vamos a ir con Furia Dragón Romperrucas Me quita poco Furia Dragón Debería matarlo de... No de una Pero bueno Vale, para normal Perfecto Acabamos con su vida Brelum Eh... Seguimos Porque era tipo planta veneno Si mal no recuerdo Así que para normal Y lo mato, ¿verdad? Sí Bien Altaria Seguimos Porque tenemos A nuestro querido Onda Voltio Y deberíamos acabar con él Sin ningún problema Área de acero Vale, nos quita Pero no nos quita mucho Onda Voltio Y voy a ver un poco de agua Si me lo permitís Ya está Vale, bien Vale Por aquí Eh, objeto ¿Hay pelea con rival? Espero que no haya pelea, eh Vale, no, no, vale No hay pelea contra él Me daba miedo Pero bueno Lo que sí que hay Es un objeto muy rápido Muy bueno La tabla Petrea ¿Qué hace la tabla Petrea? Tipo Roca Pena que no tenga Tío Creo que tengo ya todas las tablas Casi todas, tío Ah, pero Ya, vale Sí, vale Vamos a hacer un Silver State Porque básicamente Estoy bastante Eh, la mierda Con el tema del guardado Vale Ya hay que luchar contra este Vale Esta es el 18, ¿verdad? Que no sé quién soy Soy Giovanni El gran Giovanni Ja, ja, ja Eh, que no lo podría Abasar por Giovanni Que no nos parecemos en nada Vale, sí Es el criado de Petrel Vale Vale, hay que luchar contra ella Porque nos ha dado la contraseña Pero solo se abrirá Si lo pronuncia él Así que le vamos a reventar Nivel 22 Vale Por ahora está bastante bien Vamos a hacer un Polia Dragón Que lo cual Le va a quitar la mitad de la vida A defender Se aumenta la defensa Lo cual no nos importa Porque nosotros le vamos a quitar Otra mitad de la vida Y ya está Vale 900 puntos Mr. Mime Uy, Mr. Mime Tipo En esta generación Es tipo normal O tipo psíquico No me acuerdo La verdad Como no estoy seguro Voy a seguir con Furia Dragón Con Furia Dragón Él me hace Pulso Dragón No pasa nada Le voy a hacer un Sur Para acabar con él Me voy a dejar ataque Igual porque Ataco por el lado especial Vamos a nivel 32 Aprende algo No Widdle Widdle Eh Vamos a cambiarlo Para ir también subiendo de nivel Widdle Ahí lo chorro Deberíamos acabar con él De un solo golpe Si mal Si no lo cuento mal Perfecto Perfecto Ya está Acabamos con él Con Petra Hace 3 años Giovanni disolvió el Team Rocket Y desapareció Sin duda Y en alguna parte Reaparecería Bueno, da igual Nunca podré salir la puerta Sin mi voz A ver Viva Giovanni Lo sabía Lo sabía De esto me sonaba Y si Si, hay que ir a por el Moons Crow La verdad Yo voy a ir a por el Moons Crow Se ha ido por aquí Si no recuerdo mal Viva Giovanni Vale, he luchado contra él Perfecto Vale, vamos contra él O sea, vamos con él Viva Giovanni Le estamos guiando Se ha ido por aquí, ¿verdad? O sea, ha tenido que subir Digo yo, ¿no? Viva Giovanni, ¿vale? Venga Ves a abrirla, por favor Viva Giovanni Y la Se ha abierto Vale, perfecto ¿Cómo voy? Porque quiero curar seguramente Vale, no No voy a Irme a curar Lo que sí que voy a hacer Es ir a con rampardos Que va a ir súper bien Alto ahí ¿Quién? Vale Seguro que tenemos que utilizar Supongo que encontrar estos Vale, a ver Ah, no Vale, nos ayuda Creo que va a ser combate doble Pero no Vale, bien Vale Vale Que sí, que sí Lo que tú digas Que te voy a reventar Que es que te voy a reventar Te voy a reventar Bueno, veo que la cámara Se ve un poco oscura Pero bueno Vale, le voy a hacer Un puerta bruta Al Purugli Y va a ser más que suficiente Para acabar con él Perfecto Vale, nos pegará Súper eficaz Pero me da igual Le golpeamos al Purugli Nos acabamos De un solo golpe con él Ok Vale, Veldum Voy a tener que cambiar A Umi Vale, pulso un brío Golpea a Gleidl Perfecto Le vamos a hacer Un disparo al lodo No Un... Una de ahí vuelta Al Veldum Le pega super eficaz Ya le hago ayuda a vuelta Acabamos con él Vamos a sacar ahora Al... Arrampar otra vez Ahora con las defensas Otra vez Vuelta a la normalidad Junta a él Vamos a hacer un... Un doble golpe Y ya está Perfecto Ya está Acabamos con él Perfecto Quiero ir ahora a curar Antes de continuar Pero bueno A ser que me cure tú Que me cure el Ange Bien Vale, bien ¿Me curas o no me curas? Vale 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 Los Electros No es... No son... O sea, son... Son... Que me saldrá el nombre Son... No están randomizados Entonces lo que vamos a hacer Va a ser huir de ellos Y ya está Vale Vale, bien No quiero levelear mucho más Entonces voy a hacer lo de huir Ah, no Hay que debilitarlo sí o sí Vale Pues disparo el lodo Cinético, da igual Me bajo la precisión Da igual Porque tengo indefenso Me le bajo la velocidad Así que nada Disparo el lodo Y se acabó Vale, menos tonterías Más muerte Seguimos con este Perfecto Electrode Cinético Me da igual Perfecto Vamos con disparo el lodo Ya está Hemos acabado Perfecto Perfecto Vale Pues otro disparo el lodo Y debería Vamos a acabar ya Con todos los Electrode Casi Un ida y vuelta Para acabar So poco Me da igual Y ya está De vuelta Y acabamos con él Y nos subimos de nivel Lo cual está bastante Bastante bien en realidad Para no sobre levelear Digo Por fin se han acabado Esta extraña señal Se ha bloqueado La normalidad Quiero darte las gracias En nombre de los Pokémon Así que me dictas MT ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Torbellino Vale Vale No, tiene razón Vale Espero Verde de nuevo Vale Quiero ver Torbellino ¿Qué es? ¿Quién lo puede aprender? A ver Turf No Porque sé que Ya sé Quien no lo puede usar Torbellino Son 15 Yo lo siento Pero no me gusta nada No me gusta nada Por cierto Se puede ir por algún sitio Para Vale Se va por Vale Vale Quiero hacer una cosa Vale Antes Que he visto Que hay un objeto Y creo que Sé cómo llegar Creo Y como ya hemos acabado Pues la verdad Me gustaría bastante Ir Que es por aquí ¿No? No pero aquí Aquí hay otro objeto Vale Objeto que es Ni más Ni menos Que no lo sé Porque no lo he podido coger Humareda Ok Humareda ¿Quién puede aprender Humareda? Humareda 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 O aquí está humareda Puede quemar Usar A ver que lo puedo aprender Porque ataques de tipo fuego Me interesan bastante también Porque no tengo ninguno Monfer no es verdad Lo puedo aprender Monfer y pega por staff Sí, 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 sí Sí, tío, sí, tío Ya está Bombafango Pese a que me gusta Se va a ir un poco A la mierda Porque le vamos a pegar A partir de ahora Pegamos Con cien de potencia Puede quemar Y pegamos por staff Nice Y Y Sé que tengo La semilla milagro y tal Pero tengo otra cosita más Yo es que tengo Carbón Que puede tener los ataques De tipo fuego Y se lo voy a dar A A Monferno Y se lo vamos a quitar Por la semilla milagro Y a la semilla milagro Seguramente se la demos A alguien más No sé a quién Porque no me acuerdo Quién más tiene ataques De tipo planta Aparte de guiados Ahora lo veremos Pero bueno Y tengo un mareda Contigo Tengo un mareda Con lo otro Perfecto Tío Perfecto Perfecto Vale Por aquí no se puede ir A ningún sitio No hay más objetos Ni nada Vale Pues entonces no sé Cómo se consigue El otro objeto La verdad No os voy a mentir Mira He hecho bien En venir aquí Para cogerle los objetos Perfecto Vale Nada No se puede ir por aquí Por ahora Quería irme por aquí Por favor ¿Puedo ir? ¿Puedo irme? Por favor ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? ¿Puedo irme? O sea Tiene que acceder De algún sitio De por ahí Pero bueno Da igual No se puede ir por aquí No se puede Vale Vale No se puede ir por aquí Porque ahí es donde ya Habíamos vuelto Pues no sé por dónde se va Para coger otro objeto Pero da igual Da igual Bueno vamos a avanzar Que ahora ya es gimnasio Ya ahora Que pienso Hostia es verdad Que ahora ya es gimnasio Vale Vamos a curar Y vamos a levelear Un poquito y tal A ver si alguien Aprende algo Pero bueno Vamos a curar Eso sí Bien Curamos Y no creo que haga Muchos cambios En el equipo Pero vamos a mirarlo ¿Vale? Digo Vamos a mirar Los Pokémon que hay Vale Estaría bien En Llevar a Llevar a Quagsire Pero no Estoy seguro Hasta qué punto Va bien Muy bajo de nivel Habría que pelearlo Tiene menos Defensa y tal No me gusta nada Tiene fogonazo Vale Puño cometa Vale No sé hasta qué punto Va bien El Quagsire No No Esperate No quería moverlo Quería darle a datos Datos Este que tiene Este tiene deseo cura Estallido Psicocorte y tal Y tiene No me No me Desagrada Pero no me No me Acaba de llamar Salir de la caja Si vale Pues vamos a hacer una cosa ¿Vale? Que vamos ¿Qué es? Venter a todos Y si no estoy a nivel 33 Lebelear Y después ya ir a por el líder Vale Interesante Vale Ya veo como es el gimnasio Vale El que lebelear Nosotros a nivel 33 Como ya he dicho Entonces vamos a Subirlos de nivel Al 33 Y después ya No 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 podré quejarme Vamos a hablar Vale Probopass Debería poder cargarme Lo de Un Puerta bruta Perfecto Bien Acabamos con este enemigo Perfecto Acabamos con uno Acabamos con el otro Vamos a barrer Y limpiar un poquito Para que después No nos molesten Vamos a hacer un doble golpe Que no sé cuánto Golida le quitará Vale Bastante Bien Vale Nos quita Pero caca Doble golpe Y ya está Acabo Marip Vamos a cambiar a Marip Por Nido Queen Para hacerle Ese buen Tierra viva Perfecto Acabamos Con su tierra viva Y a ver Vale Creo que esto es Hay que ir por aquí De aquí Vamos De aquí Y vamos por aquí Vale, bien Como siempre Vamos a limpiar un poquito Para que después No haya problemas You want Fuerza bruta Adiós Fuerza bruta Adiós Pero adiós Que le desintegro Con esto Vamos A un doble Le vamos a cambiar A Monferno Le vamos a hacer Un salpicar Perfecto Estoy muy contento Con mi Monferno Porque tiene un ataque Que le cubre Contra el tipo agua Y contra todos tipos Y encima tiene Ataques buenos ¿Vale? Mazazo Mazazo finta Da igual No pasa nada Mazazo otra vez Perfecto Perfecto Vale Vale A ver Cómo puedo llegar hasta ahí A ver Esto está claro Que tengo que hacerlo aquí Vale Ah mira Ya es Ya es Vale Pues vamos a barrer Y ahora ya volvemos Leveleamos un poco Curamos y ya está Vale Eh No me pido de esto Voy a ir con Monferno Porque haga lo que me haga No creo que me golpe mucho Vale Ataque de defensa Me da igual Salpicar Adiós Ah pues lo ha aguantado Ya Antofato le baja el ataque Pero da igual Salpicar Y se acabó Bien Vale No parece que vaya a ser Muy complicado este gimnasio Pero tampoco vamos a A hablar de esto ¿Vale? Vale A Conchcrown Le va a hacer un doble golpe Le va a matar Espacio raro Vale Vale Chico corte Me va a quitar Una buena cantidad de vida Pero no la suficiente Goldback Goldback Vamos a sacar a Pepinillo Porque el espacio es raro Porque es más lindo Además de que tenemos El onda voltio Ah Goldback Que ya que era otro Vale Da igual Sigo siendo más rápido Carga dragón Vale Nos arrende la tormenta de arena Pero da igual Porque tenemos un onda voltio Que te vamos a acabar contigo Vale Bien Bien Nillo Suicune Eh Voy a hacer una cosa Que sacar a Monferno Para alizarle Contra Trueno Poder pasar Me pega super eficaz Pero no es lo suficientemente fuerte Así que lo siento Bien Se han restaurado las dimensiones Vamos a hacer un mazazo Placaje Nada Crítico Mazazo Y ya está Y ya está Vale Bien Bien Perfecto Vale Vamos a irnos ahora Antes de Seguir Me quiero ir a Lebelear a nivel 233 A ver si aprenden algo Y hacer alguna que otra cosa Antes de Ya de ir a luchar Entonces Lo primero que vamos a hacer Va a ser ir a curar Montar el equipo Bien Aunque ya te he dicho Creo que voy a ir con este equipo Lebelear Y a ver que hacemos Vale Tenemos que Debelear a Guiados Al Rampardos Al Pepinillo Y a Nido Queen Y a Yumi Vale Pues nada Voy a hacer una cosa Y es que voy a hacer un corte Ahora Bueno no voy a hacer un corte Seguramente lo ponga Como otra En la cámara rápida Y una vez que acabe De levelear Pues Volveremos Vale Así que nada Dentro de la cámara rápida Hasta ahora Te voy a hacer un corte ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué, o sea, voy a comprar Una por si acaso para ver cuál es y ya está, ¿vale? Vale, ahora vamos a Ver, a huir, sí, vamos a huir A ver cuáles eran Quiero ver cuáles eran y después ya veremos, ¿vale? Era ultra puño, tal y como decía Se puede usar, porque si lo puedo usar con algún que otro Depende con qué Pokémon Lo puedo usar por Monferno, tío Es que me interesa mucho porque Ultra puños son juguenta de potencia Express tab y tal No es coña Estoy por quitar mazazo, o sea, picar Me sale más a cuenta que está solo por mazazo Pero como por ahora ¿Vale? Como por ahora Pero espérate, ¿qué más lo puedo aprender ahora que pienso? No, pero por ahora no voy a comprar Lo de otro ultra puño Eh, perdona A ver, quiero mirar lo del ultra puño Que no sabrá dónde era Pues vale, me da igual Ultra puño, puñetazo, vale, bien Triturar, hacer tristas al enemigo Con garras, para saber si está aburrido su cuerpo Vale Comprar una Vale, ya está Eh, nada de nada Eh, nada de nada Perdonad Vale Eh, vale Pues si llegamos vivo Anterior al siguiente tramo Que espero que sí Podemos hacer que olvide Que, bueno Que olviden Algunos ataques Y después hacer otra cosa Bueno, espérate Que no, porque no es para el siguiente tramo Porque el siguiente tramo no es Es en Ciudad de Andrino Pero aún no se puede ir a Ciudad de Andrino Por lo cual, nada Pues nada Pues vamos a seguir bajando Hasta el infinito A ver cuándo podemos salir Bien, vale Porque me he que dar cuenta De que tengo a Task Y no a todos los Pokémon Entonces, seguramente Pues Igual Me estoy perdiendo Algún Pokémon Que pueda aprender Algún ataque Task me gusta Pero Es que no me Ahora mismo Para ahora No me No me importa No me interesa No me interesa mucho Vamos a volver al Rampardos Eso sí Por Task Vale, vamos a volver Sí, salimos de la caja Bien Desconectar Desconectar Hostia, como el Rampardos Puedo aprender Ultra Puño Tío GG Muy GG Ultra Puño Lo puede aprender Rampardos Le iba a dar Sin querer le iba a dar Pero no Ultra Puño Lo puede aprender Rampardos Sí ¡Apto! Coño, es que con lo lento Que es Perfecto Perfecto Sí, sí, sí Lo quitamos Lo quitamos por pulso dragón Y vamos a Rampardos Con Ultra Puño Para que pegue Primero Perfecto Tío Tenemos onda vacío Tenemos púas Que no sé hasta qué punto Nos interesa La verdad No sé hasta qué punto Interesa poner púas Lo digo totalmente En serio No sé hasta qué punto Lo que sí es Que quiero ver ahora Vale, las cosas primero Bueno, ya lo tiene A ver qué más puede aprender Triturar No le he dado No, pero a ver Que no puede aprender A ver si lo puede aprender Con suerte de guiados ¡Ah! Perfecto Puede aprender guiados Perfecto Ya está Sí, sí, sí Del tirón Guiados Lo vamos a cambiar Del tirón Por disparo de moda Y ahora le vamos a poner Triturar también A nuestro querido Rampardos Creo yo, ¿eh? A ver Ahí, Rochorro Son 100 95 de potencia Triturar No me sale más A cuenta Triturar, ¿eh? Porque aunque tenga Menos potencia Pega por el lado físico Que es lo que me interesa Vale Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más le podemos hacer? ¿Qué más podemos hacer? Dios, soy locura No me interesa por ahora Onda vacío Onda vacío puede estar interesante Pero no me interesa por ahora Por ahora no me interesa en absoluto A ver Guiados No es muy rápido Pero podría estar bien ¿No? Por eso No, pero es que me interesa No ¿Que no aprenda? No, no No creo que lo aprenda Vamos a seguir mirando A ver quién lo puede aprender Son 40 de potencia Pero bueno Pepinillo lo puede aprender Que es lo que decía Pepinillo es lento Así que puede estar bastante bien Para rematar Tiene puridad dragón Que a estas alturas Para el siguiente tramo Sí que se lo quiero quitar Pero para este tramo no Porque aún puede hacer algo Aún así tampoco creo que lo puede hacer mucho Voy a seguir por ahora Pero no me Voy a hacer que no aprenda Onda vacío Pero tampoco me Me emociona Vale, pues vamos a ver Los objetos que tiene cada uno Y ahora sí que sí Vamos a ir A por el líder A ver Objetos ¿Tú qué tienes? Vaya Tania Invite a que le duerma Lo cual va súper bien Carbón Va bien Lodo negro Va bien Tabladicho Para el ida y vuelta Va bien Español o seda Para el fuerza y el sorpresa Va súper bien Este da igual Porque no voy a usar El movimiento O sea, el objeto Perdón Vale, a ver ¿Qué más? ¿Qué tenemos? A ver ¿Qué más tenemos? Vale Eh Por ahora creo que lo voy a dejar así Sí, sí Totalmente Lo voy a dejar así Bueno, espérate Porque había una cosa De una cosa Eso sí Que era En vallas Puede ser que le pueda poner alguna Camate Rimoya A Tania Melok Aranja Nada, vale Nada, nada, nada Nada, nada Vale, ya está Pues vamos a hacer Sevestate Porque ya sabéis que pasará lo que pasa Sevestate Aquí estamos Y vamos ahora sí A ir a por el líder de gimnasio Debería grabar Estar por aquí, ¿no? Debería estar por aquí Pero creo que nos hemos equivocado ya Así que nada Perfecto Vamos a ir Vale Creo que me he equivocado ahora Ahora Lo he hecho antes bien a la primera Y ahora me está pasando algo Que Vale Ya sé Ya sé cómo era Vale, perfecto Y ahora Ahora es esto, vale Yo creo que esto es así Esto es así Esto es así Esto es así Puede ser Así, 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 así Vale No, vale No es así Aquí me he equivocado ¿Por dónde es? ¿Cómo es? Vale Podemos ir así Vale Podemos ir así Así podemos hacerlo No ¿Cómo es, tío? Tío, se Tío, ahora No sé cómo hacerlo, eh No sé cómo hacerlo Que por cierto Pokémon Debería poner primero a A Monferno Ah, no Se me ha olvidado Por la habilidad a Pepinillo Bueno, pues lo pongo de primero Se me ha olvidado Subirle un nivel a Pepinillo Bueno, da igual Vale, a ver Vale, a ver Estoy pensando, ¿vale? Si yo Tengo esto para el lado Pam Pam Pero no se puede Estoy pensando Y no se me ocurre nada Esto lo puedo tirar O para un lado O para arriba Y esto es lo mismo Bueno, pues vamos a hacer La vieja confiable Que es probar cosas Hasta que funcionen Tío, estoy muy perdido Estoy muy perdido Y lo digo en serio Vale, a ver Si voy por aquí Vale, ya está Vale, vale, vale Pues Pepinillo Monferno Vale Vamos a ver Vale Ya veo lo que debo decir Vale Vamos a enfrentarnos ya Vale Vale, perfecto Le puedo hacer surf ¿Cuántos Pokémon tiene? Porque no lo he visto Un poco resplandor Quita bastante Pero da igual surf Surf Un poco resplandor Vale, bien No pasa nada Perfecto Ahora sí que sirve De nivel al 30 ídoles Pico, todo venenoso No me interesa Así que nada No Deoxys Uy, deoxys Tipo psíquico Vale Vale, tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea Lo primero es onda trueno Desarrollo, vale Ataque especial Uy Vale Pues acabo La estrategia que tenía Le vamos a hacer una humareda Que le va a quitar bastante Bien Sí, más rápido Sí, más rápido Sí, más rápido Mareda Ya está Bien Shantryu Eh, Shantryu Es de... Vaya, sé cuál Movimientos Shantryu Lo podríamos hacer con esto O con Nidokuin Podríamos Con tierra viva Vamos a ir Vale Vale, vamos a ir con tierra viva Al Shantryu Y debería estar acabado No Sustituto Perfecto, perfecto Perfecto, vale Pues ya está Le vamos a hacer un puño sombra Como... Ah, bueno Le falta esto Pero da igual Ahora sí Tierra viva Y se acabó Perfecto Acabamos con Fred Conseguimos la siguiente medalla Perfecto Medalla, medalla Graciela Ahora no podemos salir De la discriminación Ni nada Perfecto Pero tenemos una MT Lo cual es bastante... No sé qué movimiento es Pero ahora lo vamos a ver Porque igual nos interesa Puerta, vuelo, surf Corte Eh, no nos ha dado nada Ah, no Tormento Tormento Era Mismo destino No, sabes que no Me interesa Pero no Pero bueno Ahora sí que sí Como siempre Me voy a mover un poquito Para aquí lo vamos Y nos vamos a quedar aquí al lado Vamos a hacer un save state Save state Save state As Esperate Save state as Sobrescribir Vale, ya está Vale Hemos sacado el tramo Ahora falta el combate Voy con un equipo mejor que antes Un poquito Porque el guiado Si básicamente Porque tenemos Algunos ataques mejores Pero tampoco Os penséis Vale Que vamos súper mejor Eh, tengo miedo Porque hay mucha gente Con Pokémon súper tochos Pero bueno Espero Poder sobrevivir Este tramo Para el siguiente Pero bueno Muchas gracias por verme Podéis darle a la suscripción Si os ha gustado Podéis ir por mis redes sociales Tengo un Twitter Y tengo Y Instagram Es más Con Pokémon TCG También es importante Que tengo Podéis irme en mi canal secundario Donde hago reacciones de anime Y poco más Muchas gracias por verme A ver si puedo No morir en este tramo En los combates Y poco más Adiós No morir en este tramo No morir en este tramo No morir en este tramo